Hola que tal amigos de Perú Smart, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles. Hola que tal amigos de Perú Smart, hoy día le traemos una aplicación que nos va a servir mucho para seguridad y después le explicaremos como funciona Android Device Manager. Lo primero que tenemos que bajar es la aplicación que se llama KeepSafe. Con esta nosotros vamos a poder proteger nuestras fotos. Así nosotros si es que tenemos un robo o algo, vamos a poder proteger nuestra intimidad y fotos que tomemos personal. En este caso vamos a poner una contraseña 5455, ok, ok, confirmamos el PIN 5455 y nosotros con esta aplicación vamos a poder crear una cuenta, en este caso voy a crearla yo con mi correo, un momento. Nosotros ya teníamos creada la cuenta y con lo que viene a ser mi correo personal vamos a esperar que nos llegue el código y vamos a poder entrar a KeepSafe para así asegurar nuestras fotos. Después de ya haber entrado y que nos haya llegado el código al correo, tenemos esta opción para nosotros poder guardar lo que viene a ser en KeepSafe, importar desde la galería. En ese caso yo tengo fotos de Facebook, está la de Capitán América que tengo que se ha declarado ahora que es Hydra. Ya después de haber guardado en nuestro álbum podemos guardar nuestras fotos y también documentos, salud, bienestar o tarjeta de identificación. Muy simple para saber guardar nuestras fotos y poder asegurarnos en cualquier caso de un robo o algo podamos nosotros importar fotos, por ejemplo desde la galería como ven, podemos importar videos, importarlos directamente acá y se van a guardar también lo que nos va a permitir KeepSafe es agua, guardar todas nuestras cosas que nosotros tenemos importante y ponerlo con una contraseña en ese caso si nos roban es muy interesante, se las recomiendo, es muy fácil. Vamos a enseñar a utilizar el Android Device Manager, primero antes que nada tenemos que entrar a Ajustes, en Ajustes nos vamos a General en este caso nos sale Huellas y Seguridad y vamos a buscar aquí en Seguridad lo que viene a ser la opción Administrador de Dispositivos, activamos esto. Ya está activado en este smartphone lo que viene a ser el Android Device Manager, acá mismo ya nos dice que ya está activado. Vamos a ir a este, vamos a colocar en Google Android Device Manager para buscarlo y vamos a entrar en la primera opción de búsqueda. Vamos a buscar mi B10 que es este y el teléfono va a ir buscándolo en qué parte del mundo está, esperemos que lo localice. Nos va a tomar unos momentos porque está conectando en este equipo, ven, ya lo ubicó, me dice la localización lince, altura tal, acá está mi casa exacto, es en José Leal y nos dice el rango donde puede estar, ven, este es el rango donde puede estar este equipo, ya está ubicado, ustedes lo pueden hacer en el caso si a mí me robasen este equipo yo puedo entrar desde cualquier computadora o otro smartphone como están viendo y ubicarlo. ¿Qué opciones tengo? Puedo hacerlo sonar, vamos a hacer el que suene, no he puesto exacto sonido en fondo para que vean, está que suena. Podemos bloquearlo, me dice tu screen, tú puedes bloquear y reemplazar la password de Google por acá, nueva password, cambiarlo, también la opción de bloquearlo, el número de teléfono también, para que ya no vuelva a sonar. Esto va a estar sonando infinitamente hasta que yo lo apague o acá también lo apaguen. ¿Ve? Y sigue sonando el equipo hasta que lo bloquee. Esas son las opciones y también tenemos la opción de borrar. ¿Qué debemos hacer? Me van a decir, no funciona cuando está con la pantalla apagada. Igual, miren, vamos a hacerlo volver a sonar. ¿Ve? Si te lo han robado este equipo, se va a quedar ahí sonando, el ladrón va a tener que entrar y abrir la pantalla. También está la opción que tú puedas bloquearlo, pero si yo lo bloqueo, acá voy a cambiar de password, voy a cambiar de todo, recubre y messenger, todo. Lo vas a bloquear. Y también tienes la opción de borrado, o sea, borrado automático desde tu casa. ¿Qué es la recomendación que nosotros le damos? Es que si a mí me sucede un robo o un hurto, no llame a mi operador a bloquearle el número. ¿Por qué? Primero ubicamos el lugar donde nosotros podríamos acercarnos con un efectivo policial a examinar si está ahí nuestro smartphone. Luego bloqueamos el smartphone para que nadie pueda entrar. Y si tenemos cosas sensibles, lo eliminamos. Pues si nosotros llamamos a la operadora y bloqueamos directamente este equipo, ya no se va a poder conectar a internet y darnos estas opciones. Va a salir que no lo ubicamos, no va a salir la opción de hacerlo sonar, ni tampoco borrar. Es una forma de seguridad que nosotros tenemos en Android y ahorita en Perú, que hay muchos problemas y muchos robos, es muy recomendable de usar. Espero que les haya gustado estas apps de miércoles que han sido dos muy entretenidas y muy buenas para este momento que pasamos en nuestro querido Perú y también en lugares del mundo. Y espero que les haya sido mucha ayuda. Si te gustó, comparte el video, suscríbete al canal y déjame un like o un comentario.